Científicos en Estados Unidos trabajan en una vacuna universal contra el ébola que, según las pruebas preclínicas, podría neutralizar las cuatro especies de virus que han infectado a personas en brotes recientes en África. Para la vacuna, los científicos del Centro Médico del Hospital de Niños en Cincinnati diseñaron una partícula bivalente similar al virus del ébola, que incorpora dos glicoproteínas genéticamente diversas en un núcleo esférico. La vacuna funcionó a través del estímulo de las respuestas inmunes contra la enfermedad, las cuales generan anticuerpos para atacar a las diferentes especies de virus. Cuando los investigadores administraron su nueva vacuna a modelos animales, produjeron respuestas inmunes sólidas contra especies de virus ébola que se sabe son patógenas en humanos. Esto podría ser un avance significativo en el esfuerzo global para prevenir o controlar los brotes de ébola, especialmente si esta vacuna utilizada sola o en combinación con otra da como resultado una inmunidad protectora duradera y a largo plazo, contra diferentes virus, dijo el líder de la investigación, Karnel Singh. Finalmente, enfatizó que se necesitan pruebas preclínicas adicionales de la vacuna antes de que pueda ser probada en ensayos clínicos.